Me acuerdo al mundo por volver Un camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Empezamos hace tiempo Pero al fin llegó el momento De ver Tú tenías mucha oración Y a tu brazo en tu corazón Y me muero por volver Y 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 volver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y enri Torraza! ¡Gracias! 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 ¡S인가요! ¡Es importante aquí, ¡I think we're going to already!